¿Cómo están mis amigos? ¿Qué tal? ¡Felices y contentos! Muy felices porque la familia Ángel Brea ya somos puro corazón. Estamos realmente felices porque hemos dado el inicio al sistema educativo y estamos con uno de nuestros grandes líderes, coach, como es nuestro hermano Serafín Kumpa. ¡Felicitaciones porque estamos pues, estamos tanto en las capacitaciones, presentaciones en el Centro Empresarial Orbes de Santanita y también estamos mediante VIAZUM. La oportunidad es ahora, el momento es ahora. Vamos adelante porque en la familia Ángel Brea ya todos somos puro corazón, corazón, corazón. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias!